Que pasa chavales, nuevo vídeo, hoy volvemos con la serie que más os gusta del canal, ya sabéis que cada vez que lleguemos a 1000 likes, subiremos, seguiré subiendo todas las semanas esto, así que ya sabéis, 1000 likes en este vídeo y la semana siguiente seguiréis teniendo otro episodio más de vuestros mejores sobres, ya sabéis que si os sale algo tocho ahí en un sobrecillo, siempre deciros lo que sea de recompensa de Squad Building Challenge Si tenéis, como hacéis el Squad Building Challenge, pues mejor todavía, ya sabéis que cojo solo sobres con reacción vuestra, si están a buena calidad también, pero bueno, también solo coger alguna del móvil, si grabáis con el móvil porque sea una reacción bastante, bastante top Pero bueno, siempre que eso, que tengan reacciones lo más, lo más importante y enviármelas al correo, como veis, lo que hay que hacer pues como siempre es subir el vídeo a Youtube, importante, no me paséis archivos porque no acepto archivos chicos Pues siempre no cuesta nada escoger subir el vídeo a Youtube y pasarme el link del vídeo, no cuesta nada También deciros, quiero subir ya el top enfados, pero todavía no tengo casi enfados, ya sabéis, grabaos jugando a FIFA y si os enfadáis mucho, enviármelo también al mismo correo con el asunto top enfados Chicos, quiero subir ya ese top enfados, ya sé que nos vamos a echar muchas risas, así que si sabéis de algún enfado y demás, coger y enviármelo al correo Así que nada, ahí os dejo el correo y vamos ya a ver los mejores sobres Y bueno, como siempre ya sabéis que siempre cojo uno de, solo de todos los que me enviáis sin reacción y sin audio, solo voy a coger uno cada semana Siempre el que pongo aquí primero, porque bueno, siempre valoro más que tenga reacción, pero si me enviáis uno que no tenga audio pero que sea una sacada brutal Pues este chaval que se hizo el Squad Building Challenge de 6s, ya visteis que lo hizo bastante bastante barato para este sobre de 45.000 monedas Podéis pausar el vídeo para verlo Y caminante brasileiro, el mejor caminante brasileño, extremo izquierdo del Barça ¿Quién? Si no, Neymar Junior, ahí con la camiseta, o sea, me cae bien el chaval, la camiseta de River, o sea, joder, así, sí, así, así da gusto, hostia Y bueno, le sale Neymar Junior, 45.000 monedas que se ha hecho en un equipo barato, 45.000 monedas de sobre Y bueno, buena sobre Venga, completado, avanzamos Espérate, yo estoy entregando Bueno, avanzamos Un par de dos jugadores A la One A la One A la One A la One Ergit No, flojo A la Tierra y a la Tierra y a la Tierra, y a la Tierra y a la Tierra Bueno, eehhh Algo mal, ¿no? Mucho Todo la Tierra 5 .000 monedas Bueno, y cariño Caminante, caminante, caminante alemán Alemán ¡SCIO! De la... ¡Husil, HUSIL! HUSIL, HUSIL! VAMO, 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 ASÍ ES CAMINANTE, VAMO Y eso es muy bueno, así que vamos a salir a este, a ver que toca, a ver que toca ¡Oh! ¡Bandina, bandina, 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 bandina! ¡De México! ¡De México, me di! ¿Quién es? ¡Hasar! ¡Hasar! ¡Hasar, la puta madre! ¡Señoras! ¡Sí, señores, Hazar! ¡Hasar! ¡Hasar, la puta madre! No te la puedo creer Hazard, ¿cuánto vale Hazard? Hazard, ¿cuánto vale? 230.000 monedas Hazard Sí señores, sí señores Vamos todavía, vamos todavía Vamos todavía, bien Lo mandamos a la transferencia A la transferencia, a ver Miranda También que me tocó Miranda, que también creo que tiene bandera Miranda, ¿cuánto vale? 30.000 monedas Hazard, ¿cuánto vale? Hazard, hazard, ¡toma! ¡Toma, hazard! ¡Toma! ¡Halvi, hazard! ¡Halvi, hazard! ¡Toma, hazard! ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! ¡Falza! ¡Madre mía, tío! Sobre de 45.000 aquí Del squad building de Seize ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Robben! ¡Robben, mi prima! ¡Me cago en la puta! ¡Robben! ¡El calvito ha vuelto, tío! ¡No me jodas! ¡El puto Robben! ¡El puto Robben, tío! ¡Y tiago! ¡Me cago en la puta, tío Robben! ¡Me cago en Dios!